A las 22 horas del viernes y durante una fiscalización preventiva, en conjunto con la Delegación Presidencial y Seguridad Pública de la Municipalidad de Rancagua, carabineros de la primera comisaría detuvo a una persona de 15 años, de nacionalidad chilena, por porte ilegal de arma de fuego, en el sector de Avenida Estación con Carreras Pinto, de la misma ciudad. Carabinero fiscaliza a un hombre adolescente, el cual portaba un bolso tipo bandolera. Al momento de realizar el control preventivo, la persona trata de darse a la fuga, logrando su detención y fiscalización, sorprendiéndolo al interior del bolso con un arma de fuego tipo pistola, la cual se encontraba modificada. El arma mantenía al interior de la recámara un cartucho calibre 9 milímetros. La Fiscalía instruyó que el detenido pase a control de detención. La Fiscalía instruyó que el detenido pase a control de detención.